Y otra vez Si tú quieres que baile contigo Tiene que ser pero al ritmo de cumbia Porque yo no me bailo a otro ritmo Lo sonidero lo traigo en el alma Porque yo ya nací sonidero Solo bailo al ritmo de cumbia Si me pones cumbia colombiana O si me pones la cumbia poblana Si me pones ritmo de la gaita O si me pones ritmo de huaracha Y cuando escucho el sonido de hueva Me pongo loco y empiezo a cantar Hueva, 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 hueva Hueva, hueva, hueva Hueva, hueva, hueva Hueva, hueva, hueva Hue, hue, ya, ya, ya En mi barrio ya son sonideros, todos en bola nos vamos al reventón Y cuando ponen las cumbias perronas, todos bien locos empezamos a bailar Y si el sonido nos manda saludos, todos contentos empezamos a cantar Huepa, huepa, huepa que Huepa, huepa, huepa que Huepa, huepa, huepa que Huepa, huepa, huepa que Si tú quieres que baile contigo Tiene que ser pero al ritmo de cumbia Porque yo no me bailo a otro ritmo Lo sonidero lo traigo en el alma Porque yo ya nací sonidero Solo bailo al ritmo de cumbia Si me pones cumbia colombiana O si me pones la cumbia poblana Si me pones ritmo de la gaita O si me pones ritmo de guaracha Y cuando escucho el sonido de huepa Me pongo loco y empiezo a cantar Huepa, 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 huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Y así se baila y se goza Con el sonido En mi barrio ya son sonideros Todos en bola nos vamos al reventón Y cuando ponen las cumbia en perronas Todos bien locos empezamos a bailar Y si el sonido nos manda saludos Todos contentos empezamos a cantar Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Hue, hue, ya, ya, ya Revilla Records La marca de los éxitos